¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y hoy solo quiero conseguir armas de color rojo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además chicos y chicas tenéis dos enlaces a sorteos que hay activos. El primero de hecho, como veis, de dos guantes. Están solo depositando 10 dólares con el código Black. Y oye, si depositáis 30 dólares podéis optar a este sorteado de la Dragon Lore valorada en más de 3.500. Como siempre chicos y chicas, para depositar os podéis meter en los giftaways, dais a añadir fondo con un código promocional y pone automáticamente el código Black. Que además te da un 10% extra en vuestro depósito. Y a la hora de meter dinero lo podéis hacer con skins, tarjeta, cripto, Paypal, Geroza, Kiwin, etc. Así que nada, vamos al lío. Hoy empezamos una nueva serie. Cada día vamos a intentar conseguir skins de un solo color. ¿Por qué motivo? Porque quiero tener varios inventarios con solo un color. Creo que está súper, súper guay. Así que vamos al lío. Vamos a probar suerte. Y vamos a empezar con estas cajas que han metido nuevas, chicos y chicas, de los Academy Awards. A ver si nos toca algo bastante interesante. Algo de color rojito. Si no nos toca nada, chicos y chicas, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vendemos. O sortear entre vosotros. Que de hecho tengo que hacer un sorteo hoy para la gente que deposite 5 dólares. ¿Vale? De momento no es que nos estéis yendo espectacularmente bien. La Wildfire sería sensacional. Ahí la tenemos. Primer arma de color rojo, 32 dólares. El resto lo vendemos. Y por cierto, os recuerdo que en estas cajas os dan puntos que son estos de aquí, que son los Oscars. ¿Para qué sirven estos puntos, chicos y chicas? Pues sirve para entrar en sorteos y además también para abrir cajas. Simplemente tenéis que dar a tarjeta y ya estaría, chicos y chicas. Como veis, esta vale en 200. Pues vamos a ver qué nos toca. En este caso, una nova de 20 céntimos. Las de 1.300 nos dan armas de... Vamos a ver el valor. Más o menos 1 dólar y 2 dólares. La verdad que no es el mejor premio de la historia. Oye, 5.000. Nos dan armas de 5 dólares. Un poquito más. Me parece perfecto. Y ahora con las de 30.000, que eso es una barbaridad conseguirlo. Tenéis que abrir muchas cajas. Os dan... Oye, ¿te podría encontrar como roja? La contamos. Esta sí que no. 38, 30. Por lo tanto, las de 30.000, sin lugar a dudas... Esto es rosita, ¿no? Eh, sin lugar a dudas... Ah, esto es rosita también. No voy a engañar. Sin lugar a dudas, las de 30.000 son las que van bastante, bastante guay. Ok, vamos al lío. Bueno, no, vamos a abrir esta caja. La de 44 dólares que nos puede dar skins increíbles. Ojito con este cuchillito que sería rojo y sería una auténtica barbaridad. También he visto por ahí el AK Blue Sport que nos vendría bien. La Dersail Eagle que nos vamos a llevar. Esta Folly Jector nos va a hacer ganar muchísimo dinero, como estáis viendo en pantalla. Vale, conseguimos la deagle. Y dame algo que me haga vibrar. Va, un cuchillito rojo sería increíble. Vale, de nuevo otra deagle. Aquí creo que... Guau, por la Battle Scarlet nos hemos salvado. Por la Case Harden. En la Case Harden da igual el estado en el que esté, que te va a hacer millonario. Vale, bueno, aquí tenemos que vender todo. Nos tocan 2.000 Oscars. Eh, hemos ganado dinero. Como veis, seguimos con 1.000 dólares de balance. Y además hemos retirado armas que están muy chulas. Vamos a ver esta, la de Waterbender. Oye, la cántico de fuego. Ah, que hemos visto más por ahí, aparte de la deagle. ¡Uh! ¡Oh! ¡Cántico de fuego, perfecto! Hostia, me acabo de forrar, tú. Me acabo de forrar. Vale, esta la puedo dejar para sorteo depositante de 5 dólares. Creo que para la gente que deposite 5 dólares voy a poner... Perdona. ¿Esta caja está rota? ¿Hola? Eh... Vale. Yo voy a seguir abriendo. Como sabéis, chicos y chicas, cuando una caja está rota sacamos todo lo que podamos y ya luego vemos. Ok, ya aquí nos hemos estampado. 87 dólares nos acaba de tocar en muy buen estado. Una última vez. Pero está yendo francamente bien. Es que fijaros, a mucha gente le ha tocado barbaridades. Bueno, aquí ya estampada total. Nos vamos a retirar. 63 dólares, bueno. Ahí sí que me he perdido muchísimo. Pero oye, varios cuchillos, cosa que me hace muy feliz. Venga, vas a probar esta. Que esta caja, como sabéis, es... O te llevas una skin de la hostia o te pegas la estampada de tu... ¡Uh! ¡Y es roja, chicos y chicas! ¡Y es roja! ¡Tenemos la F4-1S! ¡Welcome to the jungle! ¡Perfecto! ¡Let's fucking go! También está la hot road. ¡Buah! Yo me voy a quedar aquí, ¿eh? Me voy a quedar aquí. Oye, o palmamos o nos forramos. No hay otra. Venga, va. Dame más cositas. Creo igualmente que ya hemos conseguido más del dinero que hemos invertido, ¿eh? Vale, volvemos a palmar. A ver, nos ha dado 700 dólares. Como veis, esto baja muy rápido porque cada vez que le hacemos chiclín son 100 dólares. ¡Oh, hostia puta, tío! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! Ya hemos ganado dinero. Ya soy feliz, chicos. Y chicas, nos toca la imminent danger. Me hubiera gustado más la... ¿Cuál? Después de la estampada de ayer. Después de palmar en el canal de Viruti en el mío. Hoy los niños sonríen. Hoy todos sonreímos, chicos y chicas. ¿Qué tenemos? ¡Qué barbaridad es esta! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Eh, yo me despido. Voy a poner ahora mismo el sorteo para la gente que deposite 5 dólares. Lo tendréis en la descripción, por supuesto. Y vamos a poner, atención, dos cuchillos. Y un acántico de fuego para la gente que deposite 5 dólares con el código black, chicos y chicas. Así que, eh, pues ahí tenéis el pedazo de sorteo. Lo creamos. Y no puede estar más feliz. Sorteazo, eh. Sorteazo. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Hemos sacado muchas armas de color rojo. Pero decirme en los comentarios cuál os gustaría que fuese el siguiente color. Y lo haré. Con esto me despido. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!